¿Cómo hacer un ritual durante el Portal 777? El viernes 7 de julio de 2023 se abre un portal energético, por lo que expertos en numerología recomiendan aprovechar esta faceta con un ritual para atraer lo mejor de este día ya que pocas veces en el año se coinciden dos secuencias numerológicas, en este caso 377, día, del 7, mes, del año 72023, cifra que da al sumarse los cuatro dígitos del año en curso. Este portal energético se cierra el 25 de julio, por lo que debe aprovecharse para tomar conciencia de las energías y desarrollar habilidades, pues el número 7 tiene que ver con lo místico, mítico, espiritual, lo divino, lo superior y la energía oculta. Por ello es conveniente saber cómo mover estas energías a nivel interno para evolucionar. Paso 1. Preparación. Busca un lugar tranquilo donde puedas realizar el ritual sin distracciones. Enciende una vela verde, que simboliza la prosperidad, y colócala frente a ti. Si lo deseas, también puedes encender incienso o utilizar aceites esenciales para crear un ambiente relajante. Paso 2. Visualización. Cierra los ojos y respira profundamente varias veces para relajarte. Visualiza un portal brillante frente a ti, lleno de energía dorada y resplandeciente. Imagina que esta es una oportunidad de entrada a una vida llena de abundancia financiera. Paso 3. Intenciones. Mientras visualizas el portal, establece tus intenciones claramente en tu mente. Puedes decir en voz alta o en silencio afirmaciones positivas relacionadas con el dinero y la prosperidad, como, soy digno de recibir abundancia financiera, o, el dinero fluye fácilmente hacia mí. Paso 4. Números mágicos. El número 777 tiene un significado especial en la numerología y se asocia con la buena suerte o la fortuna. Toma un papel para escribir el número 777 en él. Manténlo cerca de ti durante el ritual para atraer la energía de la suerte. Paso 5. Gratitud y cierre. Agradece al universo por las bendiciones que ya tienes en tu vida y por la abundancia que está por venir. Visualiza el portal cerrándose lentamente. Apaga la vela y guarda el papel con el número 777 en un lugar especial donde puedas verlo con frecuencia. Después de esta meditación, se deberá realizar el ritual de manifestación de la siguiente manera. Escribir en una hoja blanca en cada esquina superior el número 777. En el centro de la hoja se debe colocar el título que representa la nueva realidad que se desea tener y describir como se quiere que sea. Esta descripción va dirigida al universo o en el ser divino en el que se crea, por lo cual deberá decir así, agradezco que, nombre de la divinidad, y posteriormente detallar cada cosa se desea. Doblar en 7 la hoja y ponerla debajo de la almohada, este papel deberá permanecer ahí hasta el próximo 25 de julio. Este día hay que sacarla y quemarla y para aprovechar la energía puede ser a las 7 am, 7 pm o a las 16 horas o en algún momento en que la suma de las horas y minutos de 7. Una vez quemada la hoja, las cenizas se deberán poner en la tierra para anclar los deseos y energía. Que tus deseos se cumplan tu amiga Isabel Gerido, no te olvides suscribirte a mi canal y darme like si te gustó, gracias.